Saludos a todos antes de comenzar por favor no se olviden de darle like y comentar para que youtube recomiende el vídeo y acuérdense que subo vídeos todos los días. El tema OVNI o como ahora también lo llaman los UAP en realidad engloba una gran cantidad de posibilidades para poder tratar de explicarlos. Es por eso que a diario existen muchos reportes de extraños objetos a lo largo de todo el mundo y es aquí donde cada uno de acuerdo a nuestro punto de vista le damos una explicación por ejemplo puede ser que sea un globo meteorológico, un dron, bengalas militares, globos de helio y así podemos seguir nombrando una gran lista hasta llegar al punto de que puedan ser naves extraterrestres. Todo esto lo menciono considerando que el avistamiento se da en lugares cercanos a la población, pero ¿qué pasa si el avistamiento se da en medio del mar? El océano ocupa aproximadamente el 71% del planeta tierra donde la presencia humana se da por medio de barcos de carga, barcos de guerra, cruceros, entre otros. Aquí en medio del océano no vamos a encontrar a una persona volando un dron o a un niño que lanzó su globo de helio. En este punto, esa gran lista de posibilidades que mencionamos anteriormente se reduce a tan solo unas cuantas. Kate McHugh, capitana del crucero Celebrity Edge, decidió no callar más, no guardar las increíbles historias que había vivido y vio que era necesario que todos se enteraran de lo que sucedió. A través de sus redes sociales mostró videos de avistamientos ovnis que ha sido testigo en los últimos años. Nos menciona que está segura que lo que vio no eran drones, todos los tripulantes estaban seguros de eso, no emitían ningún sonido, volaban en completo silencio y se movía a velocidad. velocidad muy rápida. Lo que vio era una especie de medusa metálica, eso era lo que veía a plena vista, pero en la cámara no se llegaba a apreciar. Fue en ese momento que el objeto comenzó a descender y se sumergió en el mar para desaparecer. De igual manera subió otros dos videos donde muestra unos extraños objetos y luces que la hacen dudar sobre qué son esas cosas. Perfín Este es uno de los perfectos días donde no hay mucha luz, todos los aeros que están en anchor. Pero quería mostrarles esta luz, porque no estamos en un camino en el camino, no hay tantas aeropuentes aquí en anchor. Es en el move, no es una estrella, no es una planetas, es demasiado brillante para un satélite. Just keeping an eye on it, seeing what it's doing and where it's going. Gracias por ver el video.